Música Dice Marcos capítulo 1 versículo 15 Quiero dividir esta respuesta a esta pregunta en dos ámbitos. En primer lugar, el ámbito divino y el ámbito humano. Cuando hablamos del ámbito divino, queremos referirnos al hecho de que es Dios quien establece, quien decreta la salvación de los seres humanos. Esto lo vemos claramente expresado en Romanos 8 del 28 al 30 y lo vemos también en Efesios 1 del 3 al 11. Y cuando hablamos del ámbito humano, nos referimos al hecho de que es precisamente el hombre quien es el que debe arrepentirse y debe creer o ejercer fe en el Evangelio del Señor. Por lo tanto, el papel que juega el arrepentimiento y la fe en la salvación es obviamente fundamental de acuerdo a lo que la gracia de Dios también ha establecido en la Escritura. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de arrepentimiento o arrepentirse? Bueno, esa palabra viene del griego metanoia, que involucra principalmente tres elementos. El elemento mental, que es cuando Dios salva a una persona, cambia también sus pensamientos, cambia su manera de pensar, cambia su enfoque de vida. Involucra también esto un elemento emocional. Y esto se refiere al hecho de que Dios cambia los sentimientos de la persona respecto de sus pecados, respecto de la santidad de Dios, respecto de la justicia de Dios, de cuánto ha ofendido esa persona a Dios en sus iniquidades, en sus maldades, etc. Y un tercer elemento es el elemento volitivo, en el sentido de que Dios ahora a esa persona cambia sus planes, sus propósitos y la voluntad de esa persona ahora se somete de manera total a la voluntad de nuestro Creador. Y en segundo lugar, la fe. Cuando hablamos de la fe, se refiere a esa confianza total y absoluta, no en méritos personales, no en obras personales que el ser humano pudiera hacer, sino en la obra total, en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando una persona cree verdaderamente en el Evangelio, anula también cualquier obra que pueda aportar, cualquier trabajo, cualquier acción que esa persona pueda aportar a la salvación. Es decir, cuando una persona cree en el Evangelio, cree solamente en la obra que Jesucristo hizo en favor suyo, como una obra sustitutoria allí en el Calvario. Ahora bien, estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe, son dos elementos que ocurren simultáneamente. Es decir, cuando una persona es salvada por Dios por su gracia, esta persona cree y se arrepiente de sus pecados. Es decir, cuando una persona se ha arrepentido, es porque ha creído en el Evangelio. Y cuando una persona ha creído en el Evangelio, es porque también se ha arrepentido de manera simultánea. Ahora, para mayor bendición de todos nosotros los seres humanos, es importante señalar también que tanto el arrepentimiento como la fe, ambos son un don de Dios. Esto lo vemos claramente en Filipenses 1.29, cuando Pablo dice que a vosotros os es concedido, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Ahí vemos en ese texto el verbo concedido. ¿Y qué es lo que se nos concede a nosotros los seres humanos? El hecho de creer en Dios, de tener fe en ese sacrificio redentor. Esto también lo vemos en el ámbito del arrepentimiento en Hechos 17. Allí, hablando respecto de los gentiles, y allí Lucas registra en el Libro de los Hechos que se le ha dado también a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles, se les ha dado arrepentimiento de sus pecados. Pablo también lo deja esto explícitamente en 2 Timoteo 2.25, cuando él dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan de sus pecados. Y como dijo un hombre de Dios, Thomas Watson, él dijo, el arrepentimiento y la fe son las dos alas por las cuales el santo vuela al cielo. Entonces, ¿qué papel juega? Para concluir la respuesta, ¿qué papel juega entonces el arrepentimiento y la fe? Bueno, de acuerdo a la Biblia, son los dos elementos que Dios ha establecido para llevar a cabo su salvación, que es en este caso solamente por la gracia de Dios. Pero como dije anteriormente, la responsabilidad del hombre es arrepentirse y creer en ese Evangelio, que son gracias dadas desde lo alto para todo aquel que crea y se arrepienta de sus pecados. Gracias.